Los problemas tuvo el Guadalajara hoy, la Chivas en la cancha del estadio Jalisco, creo yo. Y bueno, al final, el marcador de uno por cero, yo creo que Paunovic dice que fue un buen partido, porque el uno por cero me parece que le salió barato al conjunto del Guadalajara, un partido plagado de temas arbitrales también. A Chivas le sigue costando muchísimo trabajo tener gol, no juega con un centro delantero nominal, no lo tiene y no encuentra soluciones para una ofensiva mucho más eficaz y mucho más contundente. Y yo creo que tendrá que mejorar muchísimo en el partido de vuelta en el Akron, si es que quiere aspirar obviamente a vencer a este conjunto del Atlas. No hay tampoco, Mauricio, otro jugador en el campo como Julián Quiñones, que está convertido en una de las grandes figuras de la Liga MX, que marca distancia y que además cada día se encarece más para todos aquellos equipos que lo quieren tener o lo quieren contratar para el próximo torneo. Y cada día con más argumentos para los que piensen... No, 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 por favor, ya. No voy a salir con eso, no voy a salir con eso, ¿eh? No, por favor, vámonos, 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 vámonos. No, 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 no te atrevas, no te atrevas. No te atrevas, no te atrevas. No te atrevas, no te atrevas, Mauricio. No, 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 no. ¿O sea, sobran de esos? No, no, no. ¿Sobran? O sea, no, no. O sea, si es tan bueno, si es tan bueno, entonces que le hablen en su país, ¿no? No, pero esa no es la solución. Pero esa no es la solución. Ah, bueno, esa no es la solución tampoco para Italia, esa no es la solución tampoco para Francia, esa no es la solución para Alemania, no es la solución para muchas elecciones, pero al final utiliza naturalizados. Y si algún día se llega a naturalizar Quiñones y le interesa... ¿Ascendencia o doble nacionalidad? Francia tiene muchos. Retegui, Retegui, recientemente convocado por Italia. Quiero que me digan qué familiar tiene Italiano. No, no, sí, Mauricio, vas a encontrar ejemplos, pero ese no tiene que ser el camino. El camino tiene que ser producir mejores futbolistas mexicanos y encontrar... Hasta que no está no coherente. ...encontrar a alguien como Quiñones. Sí, por supuesto que esa es la prioridad. Hay que orgullador, gracias. Entonces tardé demasiado en decir algo bueno para el fútbol, en decir algo bueno para proponer para el fútbol, sí, David, ahí sí. Entonces no coherente, algo positivo para el fútbol. Coherente para el fútbol, sí, claro. O positivo, como lo quieras llamar, pues. Para tu persona, ahí sí no me meto, ahí no ofendo. Nada más estoy hablando de la parte de fútbol, aclaro. Ustedes cuatro, entonces, ¿no? Nunca convocarían o no pensarían en Julián Quiñones para selección. Nada más para cerrar el tema. No, yo no. No. Muy bien. Bueno, hablabas de todos los problemas arbitrales hoy, David, para tocar este tema. Saludamos con mucho gusto a Felipe Ramorris. Sí, sí, sí. ¿Y sabes una cosa, Mauricio? Sí. ¿Y sabes una cosa, Mauricio? Hoy la verdad que nos callaron la boca a los que... Pues tenemos la suspicacia de pensar que al ser el presidente del Atlas, hermano del secretario general de la Federación, Íñigo Riestra, que maneja el arbitraje, que maneja el arbitraje. Hoy nos callaron la boca porque realmente el Atlas no fue beneficiado. Y mira que hubo oportunidad para beneficiar al Atlas y no se le benefició. ¡Gracias!